Buenas noches, amigas y amigos. Bueno, qué jornada la de hoy. Tuvimos de todo, de todo. Calor, frío, lluvia, granizo, viento. No faltó nada. Nubes, sol. Estuvo tremendo. Niebla. No faltó nada. Póngase a pensar. Granizó en varios puntos del país. Hubo gente que me dijo que no llovió en Montevideo, que bueno, en fin. Sí. Amigas y amigos, vamos a hablar de lo que... ¿Cómo va a estar mañana? Bueno, acá en el sur ya mejoró. Ahora nuevamente estamos con algo de niebla, neblina. Se mezcla la niebla con un poco de humo. Bueno, ya saben. ¿Qué es lo que se viene para mañana? Vamos a tener lluvia durante toda esta noche, toda la madrugada. Y prácticamente, prácticamente toda la mañana al norte. ¿De qué estoy hablando? Artigas, parte de Salto, Rivera, Tacuarembó, parte de Durazno, sobre todo en la madrugada. Cerro Largo y capaz que un poquito más abajo, pero no mucho más. Por ahí me voy quedando. Me enganché ahí mirando una bolsa. Pensé que habían abandonado algunos perros, pero no. No es eso. Bueno, acá al sur, sol. Mañana, sol. Teníamos un pronóstico de lluvia para mañana de mañana. No, pero por suerte ya no. Así que mañana todo el resto de los apartamentos va a tener buena presencia de sol. Este, 14, 15 grados acá en el sur, 20 grados al norte. Y me voy quedando por ahí. No hay mucho más para decir. A medida, después de la tarde, comienza a mejorar en el norte también. Este, y bueno, fin de semana vamos a tener, vamos a tener sol, vamos a tener lluvia, vamos a tener un poco de viento. Un poco de viento, nada que preocuparse. De eso te vamos a estar hablando mañana. Nos han hecho muchas consultas, muchos integrantes nuevos en Uruguay Tormentas. Todos juntos en Instagram. Súmense al canal de Instagram. Súmense al canal de YouTube. Este, todos los que entran a ver el pronóstico desde Facebook pueden sumarse al canal de YouTube. Me van a estar dando una mano. No les cuesta absolutamente nada. Estamos hablando de un video que tiene 4 o 5 mil visitas por día. Y la mayoría ni se suma. Así que pónganse media pila. No les cuesta absolutamente nada. Y súmense al canal de Instagram. Que ahí es donde está, donde tenemos todas las actualizaciones, ¿verdad? Hoy hicimos, no sé, como 15, 16, 20 actualizaciones. Hicimos 20 videos. Bueno, no lo ve el que no quiere. Les mando un beso grande, amigas y amigos. Y bueno, a ser felices, a pensar en todo lo... Concentrémonos en lo positivo, en lo que tenemos. No en lo que no tenemos. ¿Me explico? Soy claro. Piensen en toda la... Miren cómo pasa. Pusieron, habilitaron el radar. Ahora son todos carmelitas de casa. O sea, miren qué despacito pasan los autos. Bueno, estamos contentos con eso, ¿verdad? Porque realmente esto era una pista de aviones. Amigas y amigos, a concentrarnos en lo bueno que tenemos. Por supuesto que tenemos que tener sueños, metas. Por supuesto que siempre hay que ir a más. Pero no perdamos... No vamos a perder el objetivo de lo que queremos por ser felices con lo que tenemos. Tenemos una cama caliente. Tenemos un baño. Tenemos agua caliente. Bueno, vamos arriba. Media pila. Tenemos un amigo. No me acuerdo el nombre. Creo que se llama Jorge. Siempre está subiendo videos de noche. Está trabajando de noche. Capaz que alguien le puede dar una mano. Está buscando algún lugar para dormir durante el día. Él trabaja de noche. Creo, creo que anda por Durazno. Lo van a ver. Todas las noches se está subiendo videos. Si alguien le puede dar una mano. La verdad que estaría bueno. Un hombre trabajador que tiene 50 años. Que ya no tiene las mismas chances que de pronto tenía antes. Porque bueno, ya sabemos que este es un país en el que te piden que tengas 20 años. Y 30 de experiencia. Siempre toda la vida fue así. Va a seguir siendo. Bueno, esperemos que cambie. Pero lo que viene al caso ahora es darle una mano a este hombre. Un lugar para poder descansar. Para poder darse un baño. ¿Verdad? Estamos hablando de un trabajador. Así que bueno. Ahora van a verle. Siempre está subiendo algo de noche. Búsquenlo que lo van a encontrar. Amigas y amigos. De eso se trata también, ¿verdad? Compartir. Compartir un poquito de lo que tenemos. Les mando un beso grande. Y acuérdense que el gurú los quiere. Los cuida. Los aconseja. Los dejo con esta luna que está tapada. Pero tranquilo que ya no va a llover mañana. Beso grande. Los quiero.